Oigan, no quiero parecer disco rayado, pero ¿ya vieron las cifras preliminares de homicidio de abril pasado? Casi 2.500 personas asesinadas, 250 más que en abril de 2019, con todo y el confinamiento por el coronavirus, los 80.000 elementos de la Guardia Nacional en las calles, los programas sociales del presidente, en fin. Ah, ¿y recuerdan esto que dijo López Obrador? En el trimestre de enero a marzo de este año han disminuido los homicidios en 0.3%. Hoy les puedo decir que el presidente nos mintió. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a marzo de este año fueron asesinadas 8.829 personas. Esas son 54 más que el mismo lapso del año pasado. Y no olviden, 2019 es el año más violento del que haya registro hasta ahora. Y la pregunta entonces es, ¿por qué la violencia sigue creciendo? ¿Por qué si como dice el presidente, la guerra terminó y ahora hay abrazos y no balazos? Les tengo la respuesta. Quédense en esta edición de ¿Cuál es la nota? Un espacio donde hablamos de datos, de hechos, todavía desde el confinamiento. Para entender qué pasa con la violencia en México, les propongo que vayamos primero al diagnóstico y luego a las causas. Y para ello vamos a seguir la lógica del reportaje Crimen y Violencia, La Guerra que no Acaba, publicado recientemente por Animal Político. ¿Balazos sí? ¿Abrazos quién sabe? Aunque el presidente repite esto muchas veces, no es verdad. La guerra sigue y los balazos también. Y no me refiero solo a la cifra récord de homicidios en 2019, de la cual ya hemos hablado en este espacio, sino a dos datos todavía más reveladores. Veamos. 1. El 60% de los homicidios cometidos en 2019 están relacionados con la presencia o la actividad del crimen organizado. Esto es a nivel nacional, pero en algunos estados como Guanajuato es el 80% de los asesinatos vinculados al crimen organizado. Un porcentaje muy similar al de un año antes. Es decir, la disputa y la guerra entre los cárteles continúa. Y 2. 7 de cada 10 asesinatos en 2019 fueron cometidos con armas de fuego. Más o menos el 70%. Un porcentaje muy parecido al de 2018 y muy por arriba del de 2015, donde los homicidios con armas de fuego eran menos del 60%. Parece ser que esto de que los abrazos y no balazos no le llegó a los delincuentes. Guardia Nacional. ¿Para qué? ¿Para qué ha servido la Guardia Nacional? ¿Esta superfuerza de seguridad creada para pacificar al país y que vino a sustituir a la, como se dijo, corruptísima e ineficaz Policía Federal? Bueno, como ya vimos en los datos, no ha sido para acabar la violencia. Tal vez para otras cosas. La realidad es que tenemos una Guardia Nacional que ni siquiera se parece a lo que dice la Constitución. Que sea una policía civil. En realidad es una fuerza militar compuesta por soldados y por marinos transferidos desde las Fuerzas Armadas. Y a los que se están sumando reclutas que provienen de donde creen. Del Ejército también. Lo triste es que mientras se sigue apostando al crecimiento de esta fuerza militar que es la Guardia Nacional. Y que además es opaca porque ni siquiera revela qué exámenes se aplican a sus elementos. Ni cuántos están certificados. Mientras eso continúa, las verdaderas policías de México siguen en el abandono. Los presupuestos aprobados para los fondos de seguridad siguen sin crecer. Y si bien es cierto que se diseñó un modelo nacional de policía que en el papel suena muy bien. Hasta el día de hoy no se le ha etiquetado ni un solo peso. Ahora, no crean que se me ha olvidado lo que dice el presidente de que en su gobierno la prevención del delito se logra con programas sociales. Bajo la hipótesis de que es la falta de oportunidades la que provoca que muchos se tengan que sumar a la delincuencia. Pero la verdad es que a más de un año de que comenzó este gobierno, los datos nos muestran que la violencia sigue. Y hay expertos que sostienen que realmente no hay una correlación entre pobreza y mayor violencia. La raíz de todo, la impunidad. Más allá de cualquier circunstancia amigos, el problema de fondo es la impunidad. Podemos tener muchos policías, muchos soldados, muchos programas sociales. Pero mientras los delitos se sigan cometiendo y no haya castigo, esto no va a servir de nada. Y pasan los años, pasan los gobiernos y este problema persiste. El mejor ejemplo de esto lo tenemos en el lavado de dinero. Un delito que para este gobierno es prioridad y donde incluso la unidad de inteligencia financiera que preside Santiago Nieto logró cifras récord en 2019 de cuentas aseguradas, de dinero recuperado y de denuncias presentadas. ¿Pero qué creen que ha pasado con las denuncias presentadas por esta unidad? No exagero si les digo que prácticamente nada. De las 114 carpetas de investigación que la Fiscalía General de la República inició por las denuncias de la UIF, solamente se ha enviado al juez un solo caso. En serio, uno. Menos del 1% de las denuncias. Ahora, este es el ejemplo del lavado de dinero. Pero en muchos otros delitos graves, el desempeño de la Fiscalía realmente es patético. Tenemos casos de delincuencia organizada, de trata de personas, de tortura, de desaparición forzada, donde el nivel de resolución es inferior al 5% de las denuncias que se presentan. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que seguimos haciendo prácticamente lo mismo. Seguimos en la misma inercia. Pasan los años, los gobiernos, los gobernadores, los presidentes, pero el fondo del problema se mantiene. Ni desarrollamos a nuestros policías, ni desarrollamos a las fiscalías. No prevenimos realmente delitos y no tenemos cómo investigarlos para esclarecerlos. Es un círculo perfecto para que la violencia y la impunidad continúen ganando la batalla. Así llegamos al final de esta edición de ¿Cuál es la nota, amigos? No olviden dejar sus comentarios, compartir el video si les gustó y seguir revisando todo el contenido de Ruido en la Red. Recuerden, hay que quedarse en casa, estamos atravesando la fase más crítica de la pandemia y es importante cuidarnos entre todos. Hasta la próxima.